...que representa mucho al arequipeño y que lo enorgullece, ¿no? Porque el arequipeño se considera una persona muy luchadora, muy trabajadora y que el tener al imietuoso místic a sus pies o estar a los pies del imietuoso místic lo hace desde mucho valor. Entonces, hemos trabajado con material de reciclaje, hemos trabajado reciclaje en lo que es el gorro, el cartón que está dentro del volcán, tenemos también acá técnicas de pintura, tenemos lo que es trabajamos con esponja, con pinceles abiertos, trabajamos con lo que es la lita para poder representar a la alpaquita con la llavita y los colores representativos de lo que es arequipa. Como pueden ver también está la catedral, haciendo también énfasis en lo que es la parte arquitectónica de la ciudad y no solamente de ser naturalizado, sino también de ser orgulloso, no solamente de ser. Gracias, ¿ya? Gracias.